Feliz y bendecido martes 18 de agosto. Continuamos nuestra formación, estamos tocando un tema contra el vicio, la virtud. Hay diferencia entre soberbia y humildad, como entre tiniebla y luz. El soberbio busca siempre alabanzas, el soberbio siempre busca honores, el soberbio teme el desprecio. La mentira la busca para sobresalir, siempre será un tramposo, el soberbio. El humilde, en cambio, reconoce la verdad, sus propias limitaciones, reconoce cuáles son sus defectos y no le espanta que lo conozcan también los demás. El humilde, acepta la corrección, el humilde, toma ejemplo de todo lo bueno, vive y trabaja en la verdad con mucha paz. Ve las cosas como son, tiene la luz porque tiene los ojos limpios y el corazón en calma. Eso es el humilde. El humilde es un hombre y tiene el camino libre para hacerlo cada vez más plenamente. No nos dejemos llevar nunca por la soberbia. Si la soberbia toca la puerta de nuestro corazón, no le abramos. Y si por algún motivo ha entrado, trabajemos con la humildad para sacar la soberbia lo más antes posible de nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.